Hola Madres Madres ¿Cómo se dice? Queridos compañeros Terricolas Nunca he oído Queridos compañeros Terricolas ¿Qué quiere decir Earth? Terricolas Saludos Terricolas Earthling Wow Bueno Aprendí algo Que no sé nada Queridos compañeros Terricolas Y amables madres Aquí voy a grabar Y subir Sin editar O de pronto Tendré que editar un poquito Pero Voy a Subir sin editar Si es posible Editar Sin ninguna edición ¿Editación? No, no, no Tengo Muchos problemas Con el español Hola Televidentes Amigos Queridos 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 Amables Madres Queridos compañeros Terricolas Aquí voy a Aquí voy a Voy a Voy a Dar una lectura De este libro Narrar Voy a Narrar Este libro Unas páginas Ya he hecho Ya he hecho Varias Ahora voy a Continuar Donde Terminé la Vez pasada Y voy a Ver si Si puedo Hacerlo Sin que Tenga Problema Si Alcanzamos A Ver Esta página Y llegamos Hasta por Aquí Pero quiero Empezar Aquí De niño Se está Hablando Sobre Atisha Cuando era Joven Atisha Se llamaba Chandra Garba Que quiere decir Esencia De luna Chandra Luna Ok De niño En cierta Ocasión Sus padres Le llevaron A visitar Un templo A lo largo Del camino Millares De personas Se congregaron Por poder Ver Al príncipe De cerca Entonces Chandragarba Preguntó ¿Quiénes son Todas estas Personas? Y sus padres Le respondieron Que eran Sus súbitos Al oír Esto El príncipe Generó De manera Espontánea Una profunda Compasión Y rezó Así Que todos Ellos Disfruten Como yo De buena Fortuna Y cada Vez Que Se Encontraba Con una Persona De manera Espontánea Generaba El siguiente Deseo Que esta Persona Disfrute De felicidad Y que se Libere De sufrimiento Desde Desde niño Chandragarba Tuvo Muchas Visiones De Tara En ciertas Ocasiones Mientras Reposaba En el Regazo De su Madre Se veían Caer Del cielo Flores De color Azul Y entonces El niño Se ponía A hablar Con ellas Más Tarde La madre Supo Por medio De unos Meditadores Que esas Flores Eran una Señal De que Tara Se aparecía Ante su Hijo Y Conversaba Con él Cuando El príncipe Hubo Crecido Sus Padres Decidieron Acordar Su Matrimonio ¿Cómo? Sus Padres Decidieron Acordar Su Matrimonio Pero Tara Amonestó Al príncipe Diciéndole Si te Aferras A tu Reinado Serás Como El Elefante Hundido En el Lodo Que no Puede Levantarse Debido A su Enorme Y pesado Cuerpo No te Sientas Apegado A esta Vida Estudia Y practica El Dharma En muchas De tus Vidas Pasadas Fuiste Un Guía Espiritual Y también Habrás De serlo En Esta Chandragarva Inspirado Al oír Esta Advertencia Generó Un fuerte Interés Por estudiar Y practicar El Dharma Y tomó La resolución Uy Que pasó De alcanzar Sigue grabando Si Perdón Y Chandragarva Inspirado Al oír Esta Advertencia Generó Un fuerte Interés Por estudiar Y practicar El Dharma Y tomó La resolución De alcanzar Todas Las Realizaciones De las Enseñanzas De Buda Bien Sabía Que para Alcanzar Su meta Tendría Que Encontrar Un guía Espiritual Cualificado Al principio Fue a ver A un Famoso Maestro Budista Llamado Jetari Que vivía Por Los alrededores Y le rogó Que le diera Enseñanzas Sobre Cómo Liberarse De la Existencia Cíclica En Sánscrit Samsara Jetari Le dio Instrucciones Sobre La Práctica De Refugio Y La Mente De La Iluminación En Sánscrit Bodhichitta Y le dijo Que si deseaba Practicar Con sinceridad Debería Ir A Nalanda Y Aprender El Dharma Con El Gran Maestro Espiritual Bodhi Badra Cuando Se Encontró Con Bodhi Badra El Príncipe Le Dijo He Comprendido Que El Samsara Carece De Sentido Y Que Solo La Liberación Y La Iluminación Total Poseen Un Verdadero Valor Ah Excuse me Estoy Tenía Prendido Un video Mío Está Haciendo Buya Uy Ahora me Perdí El puesto Cuando Se Encontró Con Bodhi Badra El Príncipe Le Dijo He Comprendido Que El Samsara Carece De Sentido Y Que Solo La Liberación Y La Iluminación Total Poseen Un Verdadero Valor Por Por favor Dame Las Instrucciones Que Me Conduzcan Rápidamente Al Estado Más Allá Del Dolor Bodhi Badra Le Ofreció Unas Breves Enseñanzas Sobre La Forma De Generar La Mente De Bodhichitta Y Le Aconsejó Si Deseas Practicar El Dharma De Una Forma Pura Deberías Ir En Busca Del Maestro Espiritual Vidya Kokila Bodhibhadra Sabía Que Vidya Kokila Era Un Gran Meditador Que Había Alcanzado Una Realización Perfecta De La Vacuidad Y Que Además Poseía Una Gran Destreza En Enseñar Las Etapas Del Camino De La Profundidad Vidya Kokila Transmitió A Chandra Galva Las Enseñanzas Completas De Los Caminos De La Vastedad Y De La Profundidad Y Después Le Envió A Estudiar Bajo La Tútela Del Maestro Avadup Tipa Este Maestro No Instruyó Al Príncipe De Inmediato Sino Que Le Dijo Que Fuera A Ver A Rahula Gupta Para Recibir Enseñanzas Sobre Sobre Los Tantras De Evajra Y De Jeruka Y Que Volviera De Nuevo Para Recibir De Él Instrucciones Más Detalladas Acerca Del Mantra Secreto Rahagutta Dio A Chandragarva El Nombre Secreto De Yananavajra Sabiduría Indestructible Y Su Primera Iniciación Que Fue La De Jevajra Después Le Dijo Que Regresara A Casa De Sus Padres Para Obtener Su Aprobación Y Poder Así Llevar A Cabo Sus Futuros Planes Wow Ahí Voy A Parar O Sea Que Leí Casi Dos Páginas Ok Debería Tener Un Lápiz Y Apuntarlo Pero No Tengo Lápiz Qué Pena Ah Mire Aquí Encontré Uno Pues aquí Voy a Poner Que Y Aquí Aquí Uno Veintisiete Dos Mil Veinte Aquí Hacia Hacia Entonces De aquí Sí Voy a Continuar Desde Aquí La Vida De Atisha El Que Formuló El Lam Rim Las Etapas En el Camino Hacia La Iluminación Lo Escribió En Una Poema Una Poema Pero De eso Jason Kappa Escribió Un libro Como así De gordo O más No sé En tres Volúmenes Y El Geshe Kyo Sangyatso En fin En nuestra Época Escribió Este Basado En lo De Jason Kappa El Camino Gozoso De Buena Fortuna Basado En el Lam Rim Chen Mo De Jason Kappa Que es Basado En el Lam Rim De Atisha Entonces Estamos Estudiando La Vida De Atisha Ya Aprendimos Algo De Cuando Era Joven Tenía Mucha Compasión Espontánea Y en vez De casarse Y Volverse Príncipe Se Escapó Como El Buda Para En su Caso Para Estudiar El Dharma Bajo Maestros Budistas De Su Época Entonces Ahora Voy a Subir Este Video Sin Poco Editación Como Como Esta Lo Escapó T